Vamos a empezar ya, si os parece, Andalucía está ahora mismo en el ojo de todos porque lo que pase allí seguramente se pueda extrapolar al resto de España. Puede ser un ensayo general de lo que pase posteriormente. Así que les ponemos ya en antecedentes. Adelante. La encuesta del CIS ratifica la fragmentación de la gobernanza en Andalucía. Un gobierno que sólo podrá conseguirse a través de pactos. Mire, es que yo no estoy ahora mismo en cuestiones de pactos ni de líos de partidos. El PSOE perdería tres escaños y aunque ganaría se vería obligado a tender la mano. El PP perdería 16. Irrupción de Podemos con entre 21 y 22 escaños. Tímido estreno de Ciudadanos con cinco escaños y descalabro de Izquierda Unida con 4 o 5 frente a los 12 actuales. Lo que noto es que Andalucía está muy abierto. Puede pasar muchas cosas. Va a depender de lo que decidan esos indecisos. Si esos indecisos se vuelcan hacia un lado o se vuelcan hacia otro. Va a haber un partido extraordinario en el que va a haber sorpresa. Porque los partidos se juegan y hasta el último minuto no se sabe quién marca más goles. Quienes pensaban y convocaron unas elecciones contra Podemos en Andalucía con la intención de cogernos a contrapié. Hoy son respondidos ampliamente no sólo por las encuestas sino también por el trabajo desarrollado por las andaluces y los andaluces de Podemos. Con la campaña recién inaugurada casi seis millones y medio de andaluces están llamados a votar el próximo 22 de marzo. Un escenario que queda lejos de la estabilidad que Susana Díaz buscaba con esta convocatoria adelantada. Es la primera cita de un año electoral. El laboratorio de lo que podría ocurrir en el resto de comicios.